Hola amigos de High Open Mind, les bendice y les habla su amiga Irisol. Esta semana número 78 nos convoca a la temática de los amantes. Para todos ustedes, piel de ángel. Hoy como mañana y como siempre y de enero a diciembre una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de seis a nueve. Tiempo de amor, amor a oscuras y tan solo un cigarrillo de vez en cuando nos alumbra a este amor que vive en penumbra que vive en penumbra a escondidas tengo que amarte a escondidas como un cobarde escondidas cada tarde te siento piel de ángel somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta somos de esos amores prohibidos prohibidos a menores 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 a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas cada tarde, tengo que amarte como un cobarde, a escondidas piel de ángel, tengo que amarte como un cobarde, a escondidas piel de ángel, tengo que amarte como un cobarde. Pero yo a ustedes no lo amo como a piel de ángel, lo amo abiertamente, hasta la próxima.